Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te llamo Betty Romerito. Te envío un gran, gran saludo desde aquí donde estoy. Espero que estés muy bien. Y quiero hablar hoy de unas herramientas de crecimiento que tengo preparadas para ti, pero que son totalmente gratuitas. Quédate conmigo porque te vas a divertir. Te saluda Betty Romerito, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mira, nosotros como marketers tenemos que utilizar muchas herramientas. Intentamos usar las menos que sean, pero hay que usar las que hay disponibles en el mercado para aumentar varias cosas. Lo más importante es conseguir tráfico, listas de suscriptores y en general gente para la cual nosotros podamos presentarles nuestras ofertas, tanto de CPA como de afiliados. Vale, pues esta herramienta que se llama Growtools es una herramienta completamente gratuita. Aquí abajo te voy a poner el sitio en la página donde puedes conseguirla. ¿Ves? Yo ya estoy suscrita. Tiene muchas herramientas. Yo tengo tres activas. Hay más. Agent, Miss World, Don't Hit Publish, Welcome Lee, en fin, varias. Está en inglés 100%, no está en español, pero funciona muy muy bien. Por ejemplo, GoViral, te lo voy a enseñar. Tú seguramente que ya la has visto en algunas de mis promociones. ¿Ves? Es esta. Este es el dashboard. Puedes crear una nueva campaña. Súper sencillito. Y aquí están mis campañas, por ejemplo, una y dos. ¿Qué hice yo? Vienen las vistas, las acciones y las conversiones. Aquí tengo un X% de conversión, X% de conversión. Este es el aspa para si la quieres editar o puedes hacer cosas. La puedes importar a tu propio servidor. Puedes correrla desde aquí. Puedes hacer un iframe y ponerlo en WordPress, por ejemplo, o en tu página HTML. En fin, es súper versátil. Por ejemplo, vamos a dar clic en crear una campaña. Bueno, antes de eso te voy a enseñar las campañas como son. Le voy a dar clic a esta, por ejemplo, en editar. Ahí está, mira. ¿Quieres la landing page de por vida? Gratis, bla, bla, bla. Ahí está el headline. Las instrucciones, completa la acción de abajo. Y los bonus, que es exactamente lo que van a conseguir. Y aquí pone la acción que tú quieres para viralizar esta página. En mi caso, yo he puesto compartir en Facebook. Puedes hacer de otras maneras, pero en mi caso yo elegí compartir en Facebook. Y es así de fácil. Y luego tienes el finish. Aquí has terminado. El setup. Y en el finish, aquí viene copiar la URL. Simplemente copia el link URL que viene abajo. Y este es el que tienes que usar para poner en cualquier parte. En tu sitio web, en los redireccionamientos, en emails o en social media. Luego viene hacerla bonita. Esta es la fea. Entonces la bonita yo le puse Skismatic Free. ¿Ves? Y también puedes instalarla tú mismo en código HTML. Enviarla a un desarrollador. O pedirles ayuda a ellos para que te la instalen. Esto tiene coste. Esto no. Todo lo demás es súper gratuito. ¿Vale? Pues me voy a ir al panel principal. Y te voy a decir cómo se genera una campaña muy, muy rápido. Y las opciones que tienes. Porque es muy bueno. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres promover? Tener más tráfico a tu sitio web. Más gente leyendo tu post. Más tráfico a tu página de producto. Un evento. Poner más gente que se suscriba a tu evento. Tener más shares y followers en social media. U otros. Otros objetivos que no estén aquí. Yo creo que esto está muy, muy bien. Vamos a suponer que yo quiero más visitas a mi sitio web. Le doy click. Puede estar cualquiera. Le doy aquí a Next. Pone este screen. Yo puedo elegir ya sea este. Este. O este. A mí me gusta mucho el Center Model. No tiene más. Es muy sencillo. Ahí está. Luego le damos a siguiente. Y aquí tú pones el encabezado. Por ejemplo. Consigue. Consigue. Herramientas. De crecimiento. Para tus. Ofertas. Por ejemplo. Completamente. Gratis. Ahí. Es muy fácil. ¿Qué tienen que hacer? Y le voy a poner completa. Completa. La acción. Voy a poner una tarea. Tarea. No. Acción mejor. Porque. Acción de abajo. Para conseguir. Tu cuenta. Gratis. Por ejemplo. ¿Ves? Y es esta parte aquí. Chiquitita. Y aquí viene. El bonus. Que es lo que van a conseguir. Aquí tienes que poner. Lo que van a conseguir. Y vamos a ponerle. Cuenta gratis. A. Go. Viral. Adicionamos otro. Por ejemplo. Cuenta gratis. A. Y vamos a poner. Por ejemplo. Drop script. Este me gusta mucho. Drop script. Y vamos a adicionar. Otro ítem. Cuenta gratis. A. Remind. Tú puedes poner. Lo que quieras. Esto es un ejemplo. Gratis. A. Remind. La gente no sabrá. Lo que es eso. Pero bueno. Remind. ¿Vale? Y puedes eliminarlo. Si no te gusta. Lo eliminas. Y lo eliminas. Yo voy a poner estos tres. Luego hay más opciones. Si tu quieres poner más. Yo si pongo más. Por ejemplo. Este background de atrás. No me gusta. Entonces le doy click. Y tu pones. El background. Que tu quieras. Aquí. Por ejemplo. Voy a ir a las. Descargas. Voy a ver si encuentro una. Por ejemplo. Esta. Open. Open. Y ya está en la parte de atrás. Lo ves. Esta. Es muy fácil. Y luego está en azul. Pero tú lo puedes poner en otro color. Ves aquí te muestro los colores que tiene por defecto. Naranja. Verde. Morado. Los que tiene por defecto. Tú puedes elegirlos. O insisto. Puedes tener. El. La imagen. La imagen de fondo. En este caso sería. Un. 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 Bueno. La que sea. Este mismo. Es simplemente para efectos de ejemplo. Vale. Y luego. El decline text. Que es. La parte que viene abajo. Aquí. Ahora lo verás. Y lo voy a poner. No gracias. Ya tengo muchas herramientas. Her. Mientras. Y ves. Aparece aquí en esta parte. No gracias. Ya tengo muchas herramientas. Si dan clic en este botón. Que va a pasar. Link people. Go. If they decline. A donde va la gente. Si decina. Aquí. Tú puedes poner. O bien. Tu página web. Una oferta. Nada. Algo. Yo voy a poner. Como ese ejemplo. Google. HTTP. En dos puntos. Google.com. Por ejemplo. Vamos al siguiente. Y aquí es. Seleccionamos la acción. Que queremos que hagan. Podemos. Elegir. Que nos compartan. En su perfil. De LinkedIn. Que compartan un post. Que compartan un link. Que vayan a nuestro bot. Ojo. Esto es muy. Muy. Pero que muy. Muy interesante. Porque. Si has. Tomado mi curso. De chatbots. O ya sabes. Cómo funcionan los chatbots. Sabrás que es una de las formas. Más rápidas. De conseguir. Táfico y ventas. Bueno. Pues mira. Está integrado. Tú le das a. Optin. Y le pondrás. El. Optin. De tu bot. Te pueden. Podemos elegir. Que nos sigan en Instagram. Que miren algún. Vídeo. Específicamente. En YouTube. En Vimeo. En WC. A donde sea. Que nos tuiteen. Que nos den. Upvote. En Upvote. Es una página. En Reddit. En Growth Hackers. Product Hunt. Que le envíen el correo a un amigo. O. Que visiten. Con una URL específicamente. Yo le voy a poner en este caso. Que compartan un link. Que link tienen que compartir. Es el link para compartir. Y aquí te pones el link. Que quieras que compartan. Por ejemplo. Yo voy a poner. Voy a poner. El otro viralizador. Que ya tenía. Y luego vienen las Advanced Settings. Aquí es el texto. Y dice. Comparte para. Desbloquear los bonuses. Y dice. Que por requerimientos de Facebook. Este texto. Esto no se autorrellenará. Cuando se hagan compartir. Entonces. Aquí voy a poner aquí. Comparte. Esta página. Para conseguir. Tus cuentas. Gratis. Y aquí lo pone. Share on Facebook. Y luego aquí. Ojo con esto. Nosotros podemos. Si queremos. Obligar. Al API de Facebook. A que verifique. Que realmente. Nos han. Compartido. Pero tenemos que hacer una app. Aquí viene como hacer el app. Y viene el video. Como hacer el app. En mi caso. Yo. No quiero hacer la app. Así que. Lo dejo así. La gente. Le dará click en share. En Facebook. Pero. Si no lo hacen. No pasa nada. Si lo hacen. Muy bien. Pero si no lo hacen. No pasa nada. A menos que yo le ponga. A verificar. Y entonces. Si lo tienen que hacer. Obligatoriamente. Vale. Bueno. Siguiente. Y ya está. Y esta es la página de gracias. Y vamos a ponerle. Bienvenido. A tus. Bueno. Vamos a poner. Tus cuentas gratis. Porque es. Ejemplo. Pero eso. No es lo que yo pondría. Y luego las instrucciones. Dale click. A cada botón. Para hacer. Tu cuenta. Gratis. Y viene el ítem número uno. Que es este. Cuenta gratis en GoViral. Entonces yo ya cojo. Esto. Por ejemplo. La dirección de GoViral. Ahí. Ahí. Me equivocado. Espera. Cuenta. Gratis. En GoViral. El botón. Clic para. Clic. Para. Acceder. Y el link. Del botón. Ahí está. Lo va a ir. El color azul. Ya me da igual. Lo puedo dejar en azul. O ponerlo en el color que quieras. Es por ejemplo. Ocho. Clic para acceder. Lo vamos a dejar en mi caso. Luego cuenta. Gratis. Y dos. Clic para. Pues lo voy a copiar de arriba. Y para acceder. Control C. Control V. Aquí también. Control V. Y le voy a poner. Las. El acceso. Que es esta. Aquí. Y. Y. Ahí. El rojo. Para que quede todo. Bien. Rojo. Que queden iguales. Rojo. Y. Tienes. Más opciones. También. Por ejemplo. Más opciones. Adicionar un. Ghost. Item. Un. Ghost. Item. Es algo que no estaba en la página. Pero que tú les vas a dar. Adicional. A lo que ya. A lo que ya han hecho. Un bonus extra. O alguna cosa. Vale. Vamos al siguiente. Y ya lo tenemos. Podemos copiar la URL. Poner aquí. Por ejemplo. Cuentas. Gratis. Copiar. Esta URL. ¿Ves? También. Copiados. Y. Abro una ventana nueva. Voy a pegar. La dirección. Y acceder. Ahí está. Consigue la ventana. Y tengo que darle. Share. O bien. No gracias. Ya tengo muchas herramientas. Si le doy aquí. Ya sabéis que me voy a ir. A. Google. Punto com. Click. Porque es lo que yo le puse. Voy a volver a entrar a la página. Y si no. Le doy a. Share on Facebook. Y me aparecerá la página de Facebook. Para que yo comparta. ¿Ves? Go by. Aquí es el grande space gratis de por vida. Porque es la que yo le puse. Que deberían de poner. Y le doy en post. En Facebook. Y cuando yo le dé la acción. Que me ha pedido la página. Ya está. Bienvenido a tus cuentas gratis. Click para acceder. Click para acceder. Click para acceder. Así de fácil. Como ves. Es increíblemente sencillo. Viralizar. Tus campañas. O lo que quieras hacer. Gracias a Go By. Bueno. Pues. Esta es una de las herramientas. Esta tiene muchas. Abajo vas a tener el enlace para la página. Viene. Drip script. Remind. Me gusta esta. Porque es para hacer. Correos. Si tú no eres muy. Hábil. Redactando correos. Puedes hacerlo así. Todo está en inglés. Que lo sepas. Le voy a dar click. Hago. Go to tools. Es esta. Yo me voy a loguear. Porque ya tengo cuenta. Y ya está una secuencia. Que es la secuencia de la landing page. Aquí yo puedo hacer cosas. ¿Ves? Bajarla. Duplicarla. Editarla. O borrarla. Le voy a dar a editar. Para que veas como es. Y aparece. Lo que es. Viene tu nombre. Te lo pide. Your name. Luego tu email. Qué tipo de lead magnet. Te pide el lead magnet. Para el opting. Yo le voy a poner este. El título del lead magnet. El lead. Donde está el lead magnet. Y el nombre del producto. Del mispes gratis. Y ella. Cuando tú le das esto. Y le das a save. Solita. Te hace los tres emails. De la secuencia. ¿Ves? Gracias por bajar. Fulanito de tal. Bueno. Esto no es un subtil que le pone. Ve. Fulanita de tal. Que soy yo. Hola. Asa. You shall receive. Como me has pedido. Bla bla bla. Bla bla bla. Download your. Descarga tu. Cuenta gratis de Schismatic. Ya está redactado. Luego viene el día 2. ¿Ves? El día 2. Espero que. Te hayas hecho. Hayas hecho algún progreso. En. Cuenta gratis con Schismatic. Bla 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 bla. Y luego la 3. ¿Qué hago con esto? Yo lo descargo. Y. Lo traduzco. Al español. Y ya están hechas. No tengo por qué sufrir más. ¿Vale? Es muy muy fácil. Como ahora has visto. Si os voy a crear una nueva secuencia. Puedo elegir. Secuencia de ventas rápidas. Secuencia de 6 emails para una clase con ventas al final. Call subscribers para calentar. Series de calentamiento. De abandono del carrito de compras. De lead magnets. Esta es la que yo usé ya. 3 emails. O 6 para bajar un magnet de un webinar. Una secuencia completa de webinars. Son 10 emails. O. De bienvenida. 5 emails. Vamos a suponer que quiero esta. Es para ejemplo. Y vamos a darle el nombre. Y es. Bienvenido. A nuestro clan. Create. Le damos a create your sequin. Y ya está. Nombre. ¿Ves? Aquí me piden menos cosas. Nombre. Betty. El correo que tengo de pruebas. Focus or profession. Y sketch artist. Aquí no es. Como vamos a hablar de clanes. Vamos a poner. Marketers. Sin más. Y le damos save and download. Eso es todo. Ya está. Y me lo está bajando. ¿Lo ves? Me lo está bajando. Así de fácil. Y yo ya la abro. Y hago lo que tenga que hacer con esta secuencia. Pero aquí está. Gracias por suscribirte. Es realmente guay. O realmente. Cool. Que tenerte por aquí. En los siguientes 5 días. Estaré enviando. Algunas sesiones. Lecciones. Sí. Clases. Y trucos. Que he encontrado súper útiles. Hace cada día de mejorar. Como marketer. ¿Lo ves? Y usa la palabra que yo le puse. Vamos a empezar con lo básico. Y aquí nosotros ya le ponemos. Algo de nuestro topic. Y la firma. Que es simple. Y lo mismo. ¿Ves? Un problema común que he visto en la gente. Cuando está empezando. O intentando. Intentando ser muy. Fancy. Es muy chic. Muy así. Muy pronto. Es que pueden. Quieren correr 3 millas. Cuando bla bla bla. Lo importante es. Mantenerlo simple. Y aquí la segunda lección. Y bla 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 bla. Las herramientas que yo uso. Construyendo tus principios. Y cómo practicar. Ya está. Es. Marketers. Pero. ¿Cómo exactamente. Se hace una práctica de marketers? Bueno. En eso nos vamos a enfocar. La lección de hoy. Bla. Fácil. Rápido. Ya están hechos. Si quiero los puedo retocar. Y si no ya los guardo. ¿Vale? Eso hace Dropscript. Y luego esta otra. Conecta teléfonos. Números telefónicos. Que después puedes enviar con mensajes de texto. Para esta tienes que estar enlazado con otra herramienta. He dado clic. Me va a pedir que me logue. O no. Porque logue ya estoy. Con Twilio. Ellos están trabajando contigo. Y tenés que integrarte con ellos para enviar mensajes SMS a los contactos que tú quieras. Gratis. Todo esto es gratis. Absolutamente gratis. Tienen más cosas. Agile. Dice. Encuentra más de mil jigs de speakers. Y usa nuestros flujos de trabajo. Para gestionar tus buques. Citas. Enlisgold. Este yo lo usé mucho para construir mis listas de suscriptores. Este es otra. Y aquí te ayuda a crear blogs. Artículos. Y probar que realmente van a funcionar. Pero está en inglés. El webcomlead. Es para que tú pongas una página de entrada súper bonita para tu web. Está muy bien. Atrack. Me gusta muchísimo. Crea lead magnets que puedas compartir rápidamente en minutos. Y efectivamente te crea los lead magnets en un minuto. Es increíble. Y el one click. Consigue el 35% más suscriptores. O a tus promociones. Con one click opt-in. Hay muchos que dicen. Suscríbete con un solo click. Le dan click. Y ya estás suscrito automáticamente a lo que sea. Bueno. Pues de eso se trata esta herramienta Road Tools. Abajo vas a tener la descripción. Todas estas herramientas son completamente gratuitas. Todas están en inglés. Pero como has visto. No hay ningún problema en gestionarlas en español. Todo está perfecto. Así que te invito a usar todas las herramientas buenas que tienes por ahí. Yo te iré poniendo más este mes. Que es el mes de diciembre. Y es el mes de los regalos. Y te pondré algunas armas secretas. Como esta. Que yo uso en mi día a día como marketer. Para tener más suscriptores. Más tráfico. Más cosas. Completamente gratis. Sin gastar un solo euro o dólar. Y ayudar a mi negocio como marketing en internet. Se despide de ti Betty Romerito. No te olvides de dar click a la campanita. Para que sepas cuando subo videos nuevos. Y de suscribirte a mi canal. Donde siempre encontrarás cosas muy buenas. Y muy útiles. Para tu trabajo como marketer en internet. Un saludo. Se despide Betty Romerito. Y nos vemos en el siguiente video.